No olvides suscribirte al canal, y activar la campanita, para no perderte, ningún video. Bienvenidos al canal pequeños horquitos y horquitas, hoy les traigo la mejor página para ver series desde los 30 hasta la actualidad, bueno actualidad no, como hasta el 2013 que fueron agregando, son series viejas en realidad, y la página se llama series LAN, sería así. Bien, como podrán ver yo ya aquí estoy y todo, pero para que ustedes vean el nombre de la página oficialmente es tus series de la infancia, o sea son series de la infancia. Para nosotros infancia, mucha gente dirá, muchos chiquitos dirán de 10 años, ay mi infancia en el 2010 por decir, obviamente eso es su infancia, pero la infancia mía sería esto, todo esto. Este, son 9 páginas, tendremos varias, como los cazafantasmas nueva generación, Capitán N, abrimos esto, Simba, Simba, Kimba, es como la versión, bueno el Rey León es la versión más nueva de Kimba, en realidad sí. Aquí, aquí tendremos de todo, son 10 páginas prácticamente, pongámosla 5, y aquí cambiamos a la 10, para que vean que son 10 páginas. Este, cada página a veces tendrá un servidor distinto, así de reproducción, este, otras cosas así, tendremos películas, el Living Action que serían como series de ALF, este, este, cuál otra era, este, ya les digo, en procesos que aún están subiendo listas, son todas las que hay. Y en contacto, es por si ustedes quieren contactarse con el creador de la página, digamos que, como podrán ver, la última es Sakura Card Carter, en Living Action, serían, serían como series de los 90's hasta los 2000, los 10 años de mejores series, como los Spider Ranger, Dinosaurios, el, le temes a la oscuridad, ALF, el príncipe Rapp, Devil Air, como iCarly, este, este, Drag y Josh, muchas series así, este, aquí tendremos también, era He, Man, era así como se escribe así, no, 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 no me acuerdo cómo era que, era He, Man, o He, no me acuerdo, man, no me acuerdo, y, man, aquí, en Google, para que me corrija, porque se me olvidó como se escribía, estamos hablando que yo lo vi hace un montón de años, como podrán ver, digamos, mientras se carga eso, tendremos tres servidores, en estas, a veces varían, uno solo, tres, dos, a veces hasta cuatro, Capitán N es como, la N de Nintendo, sinceramente, en realidad, entonces, Capitán, el rey de los videojuegos, Kevin, en VideoHolandia, como podrán ver, tendremos el Open Lord, OK Server y Mega, les recomiendo usar OK Server, es un servidor ruso, muy bueno, de reproducción, Mientras tanto, veamos a ver quién nos sale, ahí, faltó el bárbaro, Ah, era con T, era con T, y ahora sí, podemos cerrar aquí, era Hit, Yo creo que iba así, no, iba así, man, No, entonces, pongámoslo así, como Hit, Por aquí debe salir, eso es para los fans de He-Man, para los de la vieja, vieja, vieja escuela, Muy bueno, en realidad, muy bueno, aquí, como podrán ver, esperamos un toque, que nos cargue esto, le damos Play, Tendremos Doraemon, series muy icónicas, aquí son recomendadas, o sea, series recomendadas, Todas serán en audio latino, español latino, como quieran decirlo ustedes, yo les digo audio latino, Kimba, Los Osos Revoltosos, Jayce y los Guerreros Robantes, por si quieren verla, Muy pocos capítulos, obviamente, en audio latino, porque son series muy viejas, y son prácticamente como series perdidas, Aquí pondremos pausa, en el servidor tendremos tres opciones, la única sería, G480, que es como la calidad de ese entonces, en los teles de antes, Como podrán ver, carga muy rápido, Rambo, tendremos Rambo, este, ¿dónde estaba? Birman, el abogado, por aquí debe salir, Esta serie es de los 30, ¿En qué parte era que está He-Man, ya me la agonié? En el 5, en la página 5 era, De ahí sí, nunca apareció la... Tendremos los StreetShare, Aquí está, Ah, era Sinté, He-Man, He-Man, Y los Amos del Universo, Para aquellos que les gusta, Si quieren ver más páginas así, Me lo pueden dejar en la cajita de comentarios, Yo estuve hablando con el dueño de la página, Dijo que estará subiendo algunos capítulos que faltan, O cosas así, que ha podido encontrar, o cosas así, Como podrán ver, aquí, Podremos hacerlo grande, Y le damos Play, Bienvenidos a VideoBank, Yo soy Léa, Eso sería, Bienvenidos a VideoBank, No lo voy a dejar por completo, Para no hacer largo el capítulo, El capítulo del video, Esto sería todo, Este, cualquier cosa, Ustedes dicen, ¿Cómo que esos personajes, Son personajes basados en, En las franquicias de Nintendo, Como, Algunos salen como Donkey Kong, Otros salen como Mega Man, ¿Quieren un tema personalizado para su navegador Chrome? Este, Me lo pueden dejar en la cajita de comentarios, Este es personalizado por mí, Me dicen, ¿De qué tema lo quieren? Estilo, Obviamente, El nombre, De lo que quieren, Sea un anime, Sea una serie, Sea un juego, O una cosa así, Me lo van a dejar escrito, En la cajita de comentarios, Esto sería todo, Mis pequeños horquitos, Y horquitas, También les quiero recomendar, El canal de un amigo, Que se llama, Cocotox, Este, Y el de, Bueno, Ah, Black Ser, Esos dos canales, Son, Muy buenos amigos, Muy recomendados, Hasta luego, Pequeños horquitos, Y horquitas, No, 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 No,